¡Suscríbete al canal! Pero es que tendremos solo 3 semanas para hacer este evento y muchos me han comentado que lo haga ya, porque es que igual es necesario y teniendo en cuenta que solo se puede hacer esta semana, al menos este en particular, pues lo voy a comentar ya para que les hagáis partido los que lo necesitéis, porque hacedme caso que hay que sacarlo rápido. También hablaremos sobre el misterio de la Armada de Rasputin, los bots que van apareciendo, los núcleos ya explicados, de hecho yo mismo he tenido la oportunidad de encontrarme uno de estos eventos y completarlos, así que lo veréis de fondo en pantalla. También hablaremos de un aumento significante en la base de jugadores de Destiny 2, es decir, me parece que el doble o más del doble de jugadores que el año pasado, esta misma semana. También sobre nuevas torres que han aparecido en la zona muerta europea, en la Luna, en Io creo también, sobre las mazmorras heroico, maestro y muchísimo más, así que... Vamos allá. Antes que nada, quiero empezar el vídeo diciendo que estoy orgulloso de todos los titanes, joder, o sea, mirad la diferencia que hay ahora mismo entre los titanes, hechiceros y cazadores. Los hechiceros parecen estar en segundo lugar, seguidos de los cazadores, pero están prácticamente en la misma posición, y como veis esto varía mucho. Esto, por cierto, lo estoy grabando el 23 de abril a las 6 y media de la tarde de España, 12 y media del medio día en México, más o menos, o 11 y media del medio día en México, creo. Y, bueno, como veis, así es como va la competición. Esto, por cierto, se actualiza todos los días, para los que no lo sepáis, y, bueno, ya veremos quién gana. Aún quedan 3 semanas, por cierto, y con eso quiero recordaros que es importante que le deis caña a los triunfos estas semanas si queréis terminar de sacar el exótico. Este no es como otros exóticos de evento, me refiero a Heredero Natural, obviamente, no es como otros exóticos de evento que se consigue relativamente fácil, haciendo 4 o 5 actividades durante 3 o 4 días, sino que va a llevar mucho, ¿vale? Hay que hacer 7 triunfos, y me parece que 3 o 4 son relativamente fáciles, el resto lleva bastante tiempo. Así que también vamos a pasar por el exploit, bueno, ya os comenté, pero lo dejaremos más o menos para el final, para quien le interese, ¿vale? Para quien de verdad no tenga tiempo y tenga que hacer ese tipo de cosas para sacar esto rapiditamente. Al margen de eso, rápidamente quería comentaros un tema, como os digo, hay muchas noticias de muchos, o sea, de distinto tipo en el vídeo de hoy, ¿vale? Y se ve que Charlemann Warmind, ¿vale? Que es el bot, el básicamente bot de la comunidad que registra las estadísticas sobre montones de cosas, incluyendo actividades y demás, quienes son los primeros. En fin, nos comentó hace un par de días que la semana, o esta semana en general, la semana pasada de hecho, hubieron 2,6 millones de guardianes que jugaron al menos una actividad en Destiny. Y la misma semana anterior, pero el año pasado, era 1,3 millones. Es decir, que básicamente ha duplicado la población de guardianes en un año, lo cual es genial. Y es importante destacar esto, sobre todo teniendo en cuenta la de frustración que hay realmente por cómo están las cosas en la temporada, por cómo están las pruebas de Osiris, los hackers y conexión y eso. O sea, obviamente no es perfecto, ¿vale? Pero esto demuestra que sigue entrando un montón de gente, probablemente muchos nuevos jugadores que llegaron con New Light, ¿vale? Y que, sobre todo en esta situación, ahora mismo, están entrando a probar Destiny. Y al margen de eso también, pese a que no esté en su... en plan, pese a que no sea todo perfecto, Destiny 2, lo que es Destiny 2, al margen del 1, está bastante mejor que nunca. O sea, esta temporada, comparándola con anteriores, probablemente sea más cutre, ¿vale? Al menos hasta que se pongan las pilas, o sea, que se empiezan a animar las cosas con lo que se filtró, lo que esperamos que ocurra en las próximas semanas. Pero, pues eso, la cosa está bastante bien en términos de los nuevos jugadores que van entrando y la cantidad de guardianes que están jugando el juego. Luego, si habéis pasado por la zona muerto europea, la luna, y me parece que ello también, veréis que han aparecido varias nuevas torres por todas partes. ¿Vale? No me refiero al evento torre serafina, sino torres del estratega por todas partes. Probablemente eso esté relacionado en términos de historia y lore con la defensa del estratega que estamos preparando. Ahora ya lo hemos armado con los tres bunkers, ya comienza a preparar las defensas y, eventualmente, deberíamos comenzar a ver cómo el todopoderoso se acerca a la torre, ¿vale? Que debería estrellarse contra la torre, al menos según el plan de los cabal. Y también Rasputin debería cargárselo. De hecho, ya pasamos por varios leaks y eso no voy a mencionarlos aquí para no spoilear, pero eso. Esperamos que ocurran bastantes cosas también en términos de lore en las próximas semanas. Vale, ¿recordáis el misterio del núcleo y los... bueno, la armada de Rasputin que os comenté el otro día, me parece que ayer mismo, de hecho? O sea, hay varios bots que están apareciendo ahora, me parece que alrededor del 70 y pico por ciento de los eventos torres serafina. Aparecen por ahí, ¿vale? Y están defendiendo un núcleo de Rasputin, ¿vale? Y entonces, lo que tienes que hacer es ayudarles a defenderse, ¿vale? Que no maten a esos bots, entonces si los ayudas el tiempo suficiente para que se marchen los enemigos, ¿vale? Y que se marchen los bots sin morir, entonces te dan acceso a la recompensa del núcleo que son sencillas, ¿vale? Son algunas fichas del estratega, algunos... creo que eran piezas encriptadas del estratega, en fin, algunos materiales y una en legendario. Me parece que núcleos también puede ser. En fin, no es nada muy del otro mundo la recompensa, pero es otro detalle de esas cosillas nuevas que están empezando a ocurrir dentro del universo de Destiny. También pronto esperamos que ocurra lo de la llegada de la Sala Secreta de la Luna. Ya os comenté recientemente que Jinsor filtró otras series de aventuras y pasos que incluían un evento de comunidad, es decir, un evento mundial. También el acceso... bueno, no voy a despolearos más sobre eso. Checad el vídeo de ayer, si no lo viste, subí varios vídeos porque ocurrieron... Bueno, ocurrió el problema aquel por la mañana, al subiros tantos vídeos, pues no se compartieron bien, pero checadlos porque son importantes. Luego, pasando al exploit para farmear la Aurel, al menos esta semana, ¿vale? Probablemente la próxima semana os comente otro porque este me parece que solo durará esta semana, ya veremos qué tal está el próximo. El caso es que lo que estamos haciendo es ir al desafío ascendente de Ciudad Unica, que esta semana se encuentra en el jardín, ¿vale? Y bueno, antes que nada, para los que no lo sepáis, tenéis que tener una pintura. Entonces, si no la tenéis, que se adquiere abriendo cofres y haciendo cosillas aleatorias en la Ciudad Unica, podéis ir a comprarla directamente al vendedor, ¿vale? De hecho, ya estaréis viendo el camino de fondo en pantalla. Vais a hablar con Hugin, creo que era, y le compráis, me parece que era por 25 cepo varión, pues le compráis una tintura de estas, compráis varias si queréis. Bueno, entonces vais a la localización del desafío ascendente, os mostraré la localización exacta, es decir, todo el camino esta semana en el reset, de todos modos, de fondo en pantalla también lo estaréis viendo. Y resumiendo, lo que hay que hacer es entrar en ese desafío ascendente, una escuadra de 3, ¿vale? Que 2 se queden en la sala principal, esperando, ¿vale? Limpiando. Eliminar a todos los caballeros, salvo a uno. Y que el jugador restante, el guardián restante, aleje a ese caballero todo lo que pueda, ¿vale? Se lo lleve a la otra punta de la sala. Entonces, cuando esté tan lejos, cuando esté lo más lejos que se lo pueda llevar, ese jugador se suicida y regresa, ¿vale? Y en el momento en el que esté a punto de volver a entrar al portal, los otros 2 jugadores saltan y se suicidan también. Eso hará que el caballero se quede AFK, es decir, que no se mueva, ¿vale? Estará ahí bugueado, glitcheado. Y os permitirá utilizar el pozo de luz que hay en el centro de la sala para recargar vuestra super ilimitadamente y cargaros a los lacayos que aparecen ahí, que también son ilimitados. Así que podéis sacar montones, o sea, además de medallas, que podéis sacar montones de medallas, también podéis farmear muchísimo laurel ahí. Es decir, laurel básicamente os requiere bajas cuerpo a cuerpo con granadas, básicamente con habilidades, ¿vale? Y las super también cuentan. Entonces, sacando super ahí en el pozo cada 2x3 y spawmeándosela a esos lacayos, podéis terminar con montones de los triunfos de esta temporada, que son bastante tediosos y bastante largos, en cero coma. Vale, tardaréis muy poco. Requiere algo de comunicación y de coordinación con la escuadra para hacer bien el glitch al principio, pero una vez esté bien hecho y el caballero se quede AFK, podéis estar ahí todo el rato que queráis, spawmeando supers y sacándoos medallas, triunfos y contratos. Luego, esto no es tan reciente, ¿vale? Pero el otro día jugando a las mazmorras recordé que hay una versión heroica de leyenda y maestra de las mazmorras que aún no hemos visto. O sea, desde octubre en la base de datos está... No sé si habré encontrado las imágenes ahora mismo, ¿vale? Pero en la base de datos de Destiny Tracker podéis encontrar las actividades para la mazmorra heroica de leyenda y maestro. Y son dificultades que no hemos visto. Y si están en el juego debe ser por algo. Así que es muy raro que no las hayamos visto. Y simplemente me pregunto si tendrán una continuación quizás para este verano o quizás ya para el próximo otoño. Me extraña que no lo utilicen en todo el año. Así que veremos qué onda con eso. Ahora, mencionando rápidamente algunas de las cosas que esperamos que ocurran esta temporada. Antes que nada, Juegos de Guardianes termina el 11 de mayo. Son apenas dos o tres semanas. Por eso os digo que le saquéis partido al tiempo que tenéis para jugar Destiny, ¿vale? Y le saquéis las medallas y triunfos cuando podáis. Porque es que no son sencillos. No es como otros eventos, ¿vale? Llevarán algo de tiempo. El exploit ese os ayudará, pero aún así hay que darle caña. Así que queréis terminar de sacar el exótico. Así que os recuerdo eso. Termina el 11 de mayo. Y más allá de eso, no hay ninguna fecha dentro del calendario. Lo podéis ver aquí mismo. No hay ninguna fecha sobre nada más que esperar esta temporada. Salvo por lo de las filtraciones que ha habido recientemente, ¿vale? Esperamos un evento de comunidad. Esperemos, perdón, esperamos una aventura con relación a Felwinter. Con Rasputin. También que Rasputin termine con el Todopoderoso. La llegada de las pirámides que han estado tiseando. También esperamos, bueno, sí, la aventura de Felwinter. La Siva. Bueno, son muchas cosas y tampoco quiero spoilear de más. Aquí en este vídeo es más que nada para resumir noticias. Pero también quedaría lo de la sala secreta de la luna. Que como os comento, no debería quedar mucho para que comience esa aventura. También deberíamos saber sobre Felwinter y un libro de lore completo que está por llegar. Y más, ¿vale? Así que ya os iré informando de eso. Pero en principio, aunque no aparezca nada más en el calendario. Hay bastantes cosillas que aún esperamos que ocurran. Por cierto, os recuerdo a aquellos que no lo sepáis. Que el modo Gran Maestro estará disponible el resto de la temporada. ¿Vale? Hasta las últimas semanas incluso. Y que también habrá una selección de asaltos. Es decir, que no os preocupéis si no conseguís completar el de esta semana. ¿Vale? La próxima semana habrá otro. Y bueno, rotarán hasta pasar los seis asaltos Gran Maestro que van a haber esta temporada. Pero aún así, Jinsor nos confirmó que también estarán disponibles para seleccionar. Eventualmente. ¿Vale? Así que no os preocupéis si no conseguís el primero. Eventualmente podrán seleccionarse y podréis hacerlos todos en un mismo día si es que queréis. ¿Vale? Así que no os rayéis mucho con eso. Y por cierto, en cuanto a Gran Maestro. Resumiendo mi opinión. Me parece genial. Muy divertido. Muy desafiante. Y algo que necesitaba el juego. Al menos los jugadores veteranos y los hardcore players que quieren grandes desafíos en el juego. Ahora, lo que son las recompensas definitivamente tendrían que mejorar. ¿Vale? O sea... Están bastante cutres. Se supone que hay muchas más chances de que te toque un exótico. Pero aún así, sigue siendo chungo que te toque un exótico. Y podrían incluso garantizarlo teniendo en cuenta que es tan chungo. Pero hey. Solo eso. Creo que podrían mejorar las... Las recompensas. Pero por lo general, o sea, por lo demás, está muy bien este modo de dificultad. La verdad, me ha gustado más de lo que esperaba. Al margen de eso, también, por cierto, pronto veréis un montaje de... Mejores momentos de los directos del otro día. Jugando Destino 1 también con MAPE que es me. Jugando a las pruebas. Y muchos más directos en Twitch. ¿Vale? Os recuerdo que me sigáis en Twitch si aún no lo hacéis. Porque aquí en YouTube no hago directos. ¿Vale? Solo los hago ahí. Así que seguidme en Twitch si aún no lo hacéis. Y preparados para más directos. ¿Vale? Los hago de todo tipo. De incursiones. Privadas con suscriptores. Pruebas de Osiris también, obviamente. Y mucho más. Así que seguidme aún si aún no lo hacéis. Y pronto también haré un vídeo explicando mucho mejor qué onda con Twitch. Cómo funcionan las vainas ahí. Y cuáles son las ventajas y más. ¿Vale? Pero ir siguiéndome. ¿Vale? Si aún no lo hacéis. En fin, guardián. Con eso vamos a terminar el noticiario de hoy. Espero que si os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda. Decidme qué opináis sobre todos estos temas abajo en los comentarios. Espero que te hayáis un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si aún no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!